Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, tengan todas y todos muy pero muy buenas tardes, bendecidas tardes, bendecida Navidad, bendecido Año Nuevo. De eso tenemos que hablar justamente porque estamos a pocos días de celebrar ese gran día en el cual nació el Rey de Reyes y el Señor de señores. Ese niño Jesús pequeñito que podía haber nacido en el lugar más millonario, más rico, vamos a llevarlo en el Hilton o en el intercontinental o en el lugar u hotel o sector más famoso del mundo, pero prefirió hacerlo en el lugar más sencillo, en el más humilde. Y ese es Cristo Jesús. Y ese es el que justo Él quiere que nosotros seamos, que dejemos de ser arrogantes, que dejemos de ser soberbios, que dejemos de ser aquellos que les cuesta perdonar, que dejemos de ser todo lo malo. Al contrario, que seamos buenos, que tratemos de encaminarnos, quizás sin nosotros tampoco llegar a exigirnos perfección, pero sí a tratar de ser como Cristo Jesús, humildes de corazón, humildes de mente, humildes en todos los sentidos. Porque como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y de verdad casi nosotros, en cualquiera de los ministerios, en el laicado, en el cual nos encontremos, justamente de eso se trata. Ser humilde, servirle al prójimo, ayudar al prójimo. Y en este momento de esta pandemia que estamos pasando y que yo estoy seguro que en cualquier momento va a culminar, pues contaremos la historia de que, gracias a Dios, pudimos superar este difícil momento, esta difícil etapa. Pero también retrocede un poquito la película para decir, y me entristece un poco lo que está ocurriendo en este momento, que no estamos usando el tapabocas, no estamos haciendo lo del distanciamiento social, no nos estamos lavando las manos frecuentemente. Y es que hemos dejado todo como al azar, ¿no? Para eso está Dios ahí que me cuide. Y nos va a pasar la historia de lo que conté la semana pasada, de la persona que llegó y dijo, este, no, no, lo vino a rescatar en una isla solitaria. Llegó primero un helicóptero, luego un barco, luego una lancha. Y final, se ahogó. Y llegó luego reclamándole a Dios que él se quedó esperando que fuera a rescatarlo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, pero yo te envié un helicóptero, te envié un barco, te envié una lancha para que te rescataran. Y así nosotros estamos, ¿no? Para eso está Dios, que no vamos a... ¿Para qué nos colocamos el tapabocas? A la final, ya por ahí salieron los científicos, no sé de dónde, a decir que tenemos que aprender a vivir o a convivir con eso. Y los científicos somos nosotros mismos, ¿no? Cualquiera llega y saca y coloca en WhatsApp una información y nosotros comenzamos a multiplicarla y triplicarla. Pero ojalá si fuéramos de sabios para, con las cosas de Dios, de decirle a la gente, tengamos fe que está el Dios de Israel, que él es el que nos va a salvar, él es el que nos va a pasar sanando. De este virus, de paso, que Dios nada tiene que ver. Y lo repito todos los días y lo continuaré repitiendo, de que la gente dice, ay, es que este castigo que Dios nos ha enviado, no. Este es un castigo creado por nosotros mismos, creado por el hombre. Y nosotros, como siempre, nos hemos vuelto multiplicadores porque, como no utilizamos el tapabocas, nos vamos a pasar las trochas, no nos lavamos las manos, en fin, tantas cantidades de cosas que hacemos contrarias a lo que se nos recomienda. Entonces, pues, estamos siendo cómplices de quienes crearon este virus, porque nosotros nos estamos encargando de multiplicarlos. Yo le recuerdo, como siempre, que estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago es con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Y, por supuesto, también siempre me acompaña en todo de Nuestra Madre, la Virgen María. Y, como siempre recuerdo, a mis dos grandes formadores y amigos, Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio. Hablando, por cierto, de Monseñor Méndez Moncada, en uno de los segmentos del programa, tengo una entrevista exclusiva donde Monseñor Raúl Méndez Moncada nos va a ratificar por qué cuando asistimos a la iglesia, por qué cuando vamos a la capilla, cuando podíamos. Y, bueno, actualmente estamos pudiendo asistir también, pero en pocas personas, pero sí se puede asistir. Les voy a contar la historia que Monseñor nos va a dar. Eso va a ser en el segundo párrafo. Mientras, vamos a disfrutar una canción exclusiva. La traigo calientica de una agrupación que, si usted la recuerda, tiene que cuidarse más de este virus. Es la agrupación Pandora. Ya una amiga, cuando se la nombré, dijo, ¡ay, sí, yo me acuerdo! Tan bonita. Me acompaña, por cierto, en la parte técnica, la señora Zayda Cárdenas, quienes habla René Silva, certificado 33.819. Esta es una agrupación muy famosa que se llama Pandora, y qué hermoso que ahora le están cantando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Se titula Melchor, Gaspar y Baltasar. La vamos a disfrutar aquí en Radio Natividad 101.7 FM. Y recuerde que tenemos que subirle volumen a nuestra fe. Palabra, oración y catequesis. Estamos en Súbele volumen a tu fe. Por cierto, aprovechando que escuchamos al padre José Lucio León Duque. Les informo que las misas de Aguinaldo en la catedral de donde él es párroco, se están celebrando a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y por si también necesita información, la del 24 de diciembre va a ser a las 4 y 30 de la tarde. Aquí en la Casa de Oración, Virgen María Jerusalén. Hoy estamos súper contentos, felices. La primera misa de Aguinaldo. Yo recuerdo que cuando Radio Natividad salió al aire, la primera misa, en la primera misa de Aguinaldo, la primera novena de Aguinaldo, Dios, el niño Jesús, me permitió ser quien hice esa novena. Ese lo guardo de bonito recuerdo y grato. Todo lo que es servirle a Dios es pasión, es amor. Y hay que hacerlo eso, con humildad y también con mucho amor. De eso se trata. Para Dios, todo. Así como a veces nos alegramos por tantas cosas del mundo y las hacemos de la mejor manera, bueno, coloquémosle también ese sentimiento y esa pasión a todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Tengo un audio que lo quiero compartir con todas y todos ustedes de mi formador espiritual, mi gran amigo de toda la vida, Monseñor Raúl Méndez Moncada, a quien le pido desde el cielo nos bendiga, bendiga este proyecto hermoso que él quería mucho a Radio Natividad y a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y a todas las personas y hermanos que están al frente de esta gran emisora y de Monseñor que dan muchas enseñanzas. El amor al Santísimo Sacramento del altar. Y yo le preguntaba, Monseñor, porque me preocupa como cuando asistimos a la iglesia, a la capilla, a la Casa de Oración, vamos y saludamos a todo el mundo, a Santa Zayda, a San René, al otro, al otro, al sacristán, al corista, etcétera, 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 y el dueño de la casa que es el Santísimo Sacramento del altar, Jesucristo, vivo y presente en Eucaristía, ese allá ni con la mano siquiera somos capaces de hacerle así. Bueno, lo hago así para quienes lo ven a través de YouTube, usted puede disfrutar también de este programa a partir de las 9, 10, 11 de la noche. Entonces, vamos a escuchar este importante audio de Monseñor Raúl Méndez Moncada. La importancia es la siguiente, resulta que en el Santísimo Sacramento del altar está Cristo en su persona con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En las otras imágenes, por ejemplo, de San Antonio, de San Francisco, de cualquiera otro santo, está la imagen no más, la imagen de madera o de bronce o de cualquier otro material, pero la imagen como tal de Cristo en personas con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad está en el Santísimo Sacramento del altar y entrar en una iglesia, saludar a todos los santos y no saludar al Santísimo, es como entrar en una casa y no saludar al dueño de la casa, que entonces quedaría eso, medio trunco, medio, medio, no, 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 no sería completo, ni sería, ni sería bien visto, porque hay que saludar primeramente al dueño de la casa y después a todos los demás y el dueño de la casa es el Santísimo Sacramento del altar. Bueno, mejor explicación imposible y nada más y nada menos de el sacerdote, el hombre en toda la existencia que he conocido que ama y amó tanto al Santísimo Sacramento del altar y formó tantos sacerdotes y formó tantos laicos en el Santísimo Sacramento del altar. Estas hermosas palabras espero que nos sirvan para nosotros corregir a veces cosas que hacemos a veces sin querer queriendo pero a veces también es como que no le colocamos la parte importante para aprender todo lo que se refiere a Cristo Jesús. Yo le quiero hacer una pregunta ¿qué será más difícil o qué será más fácil? ¿bendecir o maldecir? Usted irá en este momento no sé cuál será la que usted estará seleccionando de las dos en este momento pero nosotros escogemos siempre la más difícil que es la de maldecir y la fácil que la deben decir como que la dejamos de lado esto lo digo porque muchas veces nos ocurren cosas con personas a veces con nuestra pareja entonces me ha preocupado porque especialmente cuando una pareja se separa y usted le pregunta señora tal y cómo está don no me hable de ese bueno de ahí para allá y o si de repente es al esposo y la señora tal como está no me hable de así sucesivamente o cuando usted le pregunta ¿qué pasó con tal? no y estamos utilizando muchas veces el maldecir y creemos que hasta lo manejamos desde todo punto de vista nosotros hasta de nivel como sociedad a todo lo que no nos gusta es referirnos a esa persona en la maldición y resulta que lo que estamos es cometiendo errores estamos engrandeciendo ese monstruo oscuro así que nunca más maldiga y yo quiero invitarles a escuchar esta canción tengo año y cuatro meses de sube el volumen a tu fe y desde hace año y cuatro meses quería colocarla y hoy la voy a colocar estamos en diciembre es un tema que fue hecho con puras citas bíblicas y se titula las avispas y yo quiero que cuando usted le pase algo en lugar de maldecir simplemente dígale a nuestro señor jesucristo mire dios tal persona me hizo daño me está haciendo daño y deje que sea cristo el que le envíe las avispas para que lo piquen a partir de hoy cero maldición pura bendición y si usted quiere que alguien le ponga como se dice los puntos a la it pues deje que sea cristo jesús el que lo haga porque él es el que tiene las avispas para que lo piquen esta canción hecha con puras citas bíblicas súbele volumen a tu fe con rené silva palabra oración y catequesis disfrutábamos de esta hermosa canción bueno hay otra versión que es la más un poquito un ton un ritmo más más suave más pausado quizás en otro programa pues se la vamos a o de repente ahora más tardecito le colocamos un trocito de esa que es versión más balada y les decía que esta canción fue hecha toda absolutamente toda con citas bíblicas y por eso pues la estamos colocando para que ustedes la disfruten a través de radio natividad 101.7 fm es el es súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis hoy comenzamos la primera novena al niño jesús bueno ya en muchas iglesias se hizo en el transcurso de la mañana aquí en la casa de oración virgen maría jerusalén que está al lado de radio natividad pues se va a iniciar a las 7 en punto la novena así que hay que estar muy pendiente a las 6 y 15 minutos el rosario a las 7 la novena al niño jesús y a las 7 y 30 la eucaristía entonces para que estemos muy pendientes de esta hermosa programación que se transmite a través de radio natividad usted allá en su casa bien puede compartir con toda su familia la meditación del santo rosario luego igual la novena al niño jesús la va a ser de la misma forma compartido con su familia y escuchamos y disfrutamos luego la santa eucaristía la primera misa de aguinaldo que celebramos aquí en la casa de oración virgen maría de jerusalén y justo hablando de esa novena al niño jesús yo voy a compartir con todas y todos ustedes la oración al niño jesús escúchela detalladamente y nos tenemos que dar cuenta de todas las bendiciones que pueden entrar a nuestras vidas a nuestro hogar a nuestro trabajo y también a nuestra querida patria venezuela y también al mundo en este caso pues tenemos que pedirle al niño jesús que nos bendiga que nos conceda esa petición que nosotros con mucha fe y con mucha devoción le hacemos y a nuestra madre la virgen maría pues que ella sea quien interceda para que así sea oración al niño jesús acordaos oh dulcísimo niño jesús que dijiste a la venerable margarita del santísimo sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad tan agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado lo repito todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado llenos de confianza en vos oh jesús que sois la misma verdad venimos a exponerte toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto la bendición de nuestra querida patria venezuela la necesidad que cada uno en este momento te quiere pedir señor y también la bendición para el mundo entero para que se acabe esta pandemia nos entregamos a vos oh niño omnipotente seguros que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud vuestra promesa acogeréis y despacharéis favorablemente nuestras súplicas amén esta es la oración al niño jesús incluida en la novena a veces hacemos la novena y seguro que ni siquiera logramos captar lo importante y el significado y lo que nos dice jesucristo vivo y presente en eucaristía por los méritos de mi infancia encomiende todo lo que usted necesita todo lo que usted quiere y yo que soy el rey de reyes y el señor de señores se lo concederé vamos a continuar con más música y que mejor que hacerlo con esta hermosa canción el tamborilero súbele volumen a tu fe con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe estamos en Radio Natividad 101.7 FM contagiados de la alegría de eso si hay que contagiarnos de la alegría de la fe de que estamos a pocos días de iniciar la Navidad la Navidad comienza con el nacimiento del niño Jesús con la natividad y la estamos esperando y la pregunta en este momento es que le estamos pidiendo a nuestro señor Jesucristo a ese niño que en pocos días recordamos su nacimiento ese niño que se hizo hombre ese niño que se convirtió en nuestro señor Jesucristo que fue crucificado que murió pero que alegremente resucitó y él está con cada uno de nosotros se quedó en la Eucaristía se quedó en el Santísimo Sacramento del altar y él más que nunca está con todos nosotros pese a las adversidades que a veces se nos presentan los problemas las dificultades las situaciones que opacan un poco nuestra vida Dios está siempre ahí con nosotros y lo coloco siempre como muestra cuando hablamos de ese fascinante historia de huellas sobre la arena de que a veces creemos que estamos solos porque vemos solo un par de huellas y nos entristecemos y llegamos a pensar que que Dios nos dejó solos que estamos abandonados y Dios nos responde de la mejor manera cuando estamos en el encuentro con él que no estamos solos es que veíamos solo un par de huellas porque él nos llevaba o nos lleva sobre sus hombros así que mucho ánimo faltan pocos días para la celebración del nacimiento del niño Jesús faltan pocos días para estrenar un año nuevo quizás todos podemos querer decir que pase rápido este 2020 no queremos volver a saber nada de 2020 porque este año lo que nos ha hecho es hay algo que tenemos que guardar de este año el aprendizaje la enseñanza que he hecho yo para ser mejor o al contrario me he aprovechado de mis hermanos de alterar la balanza de ver como del engaño de la trampa del aprovechamiento de ver como algo que vale veinte lo logro vender en mil y así sucesivamente eso es lo que a la final nosotros tenemos que entregarle algún día cuentas a Cristo Jesús uno no le va a entregar cuentas al otro hombre ni el otro hombre y cuando se habla el hombre es hombre o mujer y ninguno de nosotros nos vamos a entregar cuentas las cuentas se las vamos a entregar es a Cristo Jesús y cuando nos queramos pasar de vivos porque para eso si somos astutos y le digamos a nuestro Señor Jesucristo yo pero yo no maestro no Dios debe ser que está equivocado no yo Dios nos va a colocar el video de nuestra vida desde que nacimos hasta el momento que morimos o que tenemos que ir a entregarle cuentas a él y nos dirá este capítulo acuérdese de esto malo que usted hizo de esto de esto y de aquello y usted no tendrá para donde poder seguir diciendo que que lo duda porque va a tener que reconocer que honestamente a veces hemos cometido errores garrafales y hemos ofendido tanto a Cristo Jesús hemos ofendido tanto a nuestro hermano en Cristo Jesús a nuestros hermanos de sangre hemos hecho tantas cosas que pero también en un momento dirá como que nos esto nos lleva como a a flagelarnos o algo por el estilo no Dios lo que quiere es que hoy tomemos la actitud de seguirle la actitud de cambiar la actitud de ser mejores olvídese de lo que dejó atrás de los errores que pudo cometer pero conviértase por cierto ayer una señora me enviaba un mensaje en un programa que yo hago en una emisora y ella me dice que quería aprender a hacer la novena ella me dice es que hoy tengo 66 años y cuando yo fui joven lo único que hice fue vivir en el libertinaje en las pasiones en las cosas malas porque era joven ay me disfruté la vida y nunca llegué pensar a llegar a tener 66 años y si supiera como estoy arrepentida y le dice señora tranquila ¿sabe qué es lo importante? que desde hoy usted nació para Cristo Jesús que desde hoy usted está tomando la iniciativa de comenzar a seguir al Rey de Reyes y al Señor de Señores y nunca nunca somos viejos nunca nada por el estilo para seguir a Cristo Jesús y si usted está joven pues recapacite y comience a que no le pase la historia de esta señora y que mañana pasó mañana solamente vengan los lamentos a su vida comience reacciones desde ya y comience a trabajar en los caminos de Cristo Jesús yo sé que esta señora que ayer se arrepintió por completo de todo lo que había hecho en su vida ayer Cristo Jesús hizo fiesta en el cielo así que deje que también lo haga con usted con usted y con usted y con usted y con aquel y aquel que está atrás allá que está escuchando con usted también amigo hermana hermano deje que Cristo Jesús se alegre ese es el regalo más grande que lo podemos dar en esta Navidad en esta Natividad al niño Jesús a ese niño Jesús que es nada más y nada menos que Jesucristo vivo y presente en Eucaristía vamos a disfrutar de esta hermosa canción porque estamos celebrando la Navidad ya pocos días para la Natividad ese nacimiento hermoso en el cual recordamos al niño Jesús Aguinaldo Criollo porque si la Virgen fuera Andina y San José de los Llanos el niño Jesús sería un niño venezolano Venezuela a la cual le fue consagrada el santísimo sacramento del altar volumen a tu fe palabra oración y catequesis con René Silva por 101.7 FM es radio natividad 101.7 FM nos envían mensajes de texto a través del 0414 700 1533 un hermano o hermana nos pregunta y quiere que le pasemos por favor todas las citas bíblicas de la canción que colocamos hace rato del señor Juan Luis Guerra que se titula Las Avispas hoy la versión que íbamos a colocar era un son un son es que es un tema no como tan merenguero pero ahora le vamos a colocar una estrofa si sé que está Isaías y le prometo que para el próximo programa le vamos a dar todas las citas para que usted en realidad compruebe que esa canción es hecha con la Biblia y por eso me pareció importante colocarla y sobre todo porque el mensaje que le quería transmitir a todos mis hermanos es que nos las pasamos maldiciendo y diciendo cuanta primera grosería se nos ocurre porque el momento de la rabia y mire que esa persona me quitó me robó me tumbó el esposo me dejó la esposa así sucesivamente y resulta que vivimos maldiciendo y eso es malo malo para nuestra alma malo para nuestro corazón malo para todo hasta para nuestra Venezuela el día que a usted le ocurra algo o no le guste algo de lo que está pasando le voy a dar el mejor consejo del mundo no maldiga haga todo lo contrario bendiga bendiga todo así usted considere que lo más malo que nos está pasando o que le está pasando dele bendiciones a Dios y verá como todo va a cambiar ahí sí va a llegar la verdadera sanación la verdadera salvación para todos nosotros es que cuando uno maldice uno lo que hace es que engorda nada más el monstruo la oscuridad las cosas malas ellas se fortalecen porque usted le está dando alimento las está alimentando mientras que cuando usted bendice todo lo malo que bendígalo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que tal persona que hizo algo mal bendígalo que no le gusta bendígalo todo bendígalo y se va a dar cuenta como su vida lo que le está ocurriendo está en su vida personal que me votaron del trabajo ese señor ay Dios bendiga al dueño de esa empresa y le multiplique y lo haga mejor que no sé qué más que su pareja decidió separarse que Dios lo bendiga o que Dios la bendiga yo no estoy de acuerdo a veces cuando en una relación de pareja luego de convivir tantos años o equis hay como dos personas terminen siendo los peores enemigos de verdad que esa película si todavía no la he no la comprendo no la entiendo así que a partir de hoy todo lo que a usted le ocurra bendiga lo que crea que es malo que llegó y no maldiga bendiga que Dios en nuestra Venezuela bendiga todo lo que usted cree que le gusta lo que no le gusta pero todo bendígalo y se va a dar cuenta como la solución estaba más fácil de lo que nosotros nos hemos imaginado es que a veces estamos hasta en la casa de Dios y cometemos el error de que mire que tal cosa que tal es que ese a maldecir a partir de hoy solamente bendecir bendecir y bendecir por eso quiero que para ese oyente le prometo que para el próximo programa las voy a traer y las vamos a colocar hasta por por youtube en la página de radio natividad y lo vamos a pasar por por instagram lo vamos a colocar en whatsapp al que quiera le vamos a explicar lo bonito para que usted también se entretenga un buen rato y se anime a leer la biblia leer la palabra de Dios porque a veces por cierto hablando de la biblia tenemos la biblia en la casa y no sabemos lo grande que tenemos la biblia es nada más y nada menos que la palabra de Cristo Jesús así que le invito para que a partir de hoy coloque la biblia en un lugar visible y si la tiene en un lugar visible pero hay una página que está toda medio oscurita y las demás están blanquitas impecables no aprenda a que la biblia no es para para colocarla ahí como que si fuese cualquier cosa la biblia tiene una importancia y le voy a decir también otro secreto desde el momento que usted lea la biblia le aseguro que no va a volver a ser el mismo vamos a escuchar un pedacito de ese son que era el que en realidad íbamos a colocar hace rato justamente motivado que muchos oyentes nos han llamado para decirnos que le transmitamos las citas bíblicas de las cuales fue hecha esta canción estás escuchando súbele el volumen a tu fe bueno ese es el tema que en realidad quisimos colocar al comienzo el al son un son más suave más pausadito pero que usted detallara todo lo que en una canción nos quiere decir Cristo Jesús y como fue toda tomada de la biblia pues que mejor que compartirla con todas y todos ustedes y sobre todo porque el mensaje que quería transmitir es que dejemos de maldecir que dejemos de que cuando las cosas que creemos que son malas que nos están atormentando o alguna persona que nos ha hecho algún tipo de daño pues le bajemos sí el volumen a eso a lo de maldecir y al contrario a partir de hoy yo quiero que usted hasta por nuestra querida patria venezuela bendiga todo lo que ocurra lo que le llame la atención o lo que no le guste pero en lugar de maldecir bendiga bendiga y bendiga y sobre nuestra querida patria venezuela van a llegar muchas bendiciones a veces es que no nos cansamos de maldecir y eso lo que genera o crea es que la oscuridad gane más terreno que la oscuridad se sienta es un alimento maldecir es el alimento para engordar o hacer crecer al maligno así de sencillo por si no se había dado cuenta entonces hoy y tenía un año y cuatro meses que tiene sube el volumen a tu fe queriendo colocar esta canción y hoy como todo lo hago bajo la inspiración del santísimo sacramento del altar y del sagrado corazón de Jesús con la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén yo creo que teníamos que colocarla por algo y Dios es el que nos inspira a hacer las cosas así de sencillo y deje usted también que su vida sea Dios el que la maneje no deje que la maneje un hombre no deje que la maneje una mujer no deje que la maneje nadie solamente dígale a Dios Cristo Jesús yo quiero ser tu instrumento para irme por todo el mundo a predicar tu palabra yo quiero Señor decirle a la gente que esté triste al agobiado en este momento imagínese cuánta ayuda no necesita nuestro Señor Jesucristo y ayer lo terminé ratificar con esas palabras de esta señora que me envió por cierto quiero enviarle un saludo porque yo allá nombro a Radio Natividad y a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén sin ningún problema y sé que aquí también pues a todos los oyentes de Romance 99.5 y del show de René donde yo siempre les estoy anunciando que en la Casa de Oración el compartir de escuchar Radio Natividad y pues desde aquí le envío bendiciones a todos los oyentes de esa emisora en la cual también se da oportunidad para decirle a nuestros hermanos que hay un Cristo Jesús que los ama que los quiere que tengamos fe que Él nos va a pasar sanando y nos va a ayudar en cualquiera de las necesidades que nosotros tengamos por acá también llegó otro mensaje hace rato preguntando a un oyente sobre las misas de Aguinaldo yo les comparto la que nos transmitió el Padre José Lucio León Duque a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde las misas de Aguinaldo la del 24 de diciembre va a ser a las 4 y 30 de la tarde aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén la novena a las 7 en punto a las 7 y 30 la misa de Aguinaldo la misa de Aguinaldo todos estos días hoy es la primera y queremos que usted comparta con nosotros allá en su casa hoy le coloque un poquito de volumen y se disfrute esta pasión hermosa y sobre todo cuando dice dulce Jesús mío mi niño adorado ven a nuestras almas ven no tardes tanto usted también en su casa tiene que contagiarse esa alegría y cantarla como lo vamos a hacer nosotros aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ya estamos preparados ya estamos pendientes porque hoy es la primera misa de Aguinaldo que le corresponde a nuestros amigos y hermanos de la empresa Benetubos hoy es Benetubos pero en Benetubos están todas las empresas de San Cristóbal del estado Táchira y de toda Venezuela así que hoy sienta que su empresa a través de de esta primera misa de Aguinaldo que le corresponde a una empresa como lo es Benetubos pues también su empresa va a recibir igual esas bendiciones mañana le corresponde a todos los servidores de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén les resumo la del 23 de diciembre le corresponde la del 24 de diciembre a radio la del 23 a Radio Natividad y la del 24 a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén la del 24 de diciembre va a ser igual a las 7 la novena y a las 7 y 30 de la Eucaristía todas las de la Casa de Oración ese es el horario ya programado para las misas de Aguinaldo y por eso como estamos tan contentos aquí porque es que hay que estar alegres en Cristo Jesús y saber que ya muy pronto esta pandemia se va a acabar pero mientras llega la solución definitiva pues vamos a cuidarnos hay que utilizar el tapabocas de verdad que a veces somos un poco irresponsables en ese sentido da dolor como en los parques en la calle en las unidades de transporte en tantos lugares la gente sin tapabocas como si nada y ya no nos estamos del lavado frecuente de manos y nos importa estar en un lugar donde estén 30, 40, 50, 60 personas y todos como si nada eso es lo que no se quiere queremos como lo decía yo en el otro programa que cuando tomen la lista como cuando estamos estudiando el nombre y usted diga presente y de repente no que alguien diga no vino o otro diga ese se murió es el COVID no se cuidó y chao así que a cuidarnos y Cristo Jesús nos ama no se le olvide eso por nada del mundo muchas bendiciones para todas y todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la duración de la ministradora Virgen María de Jerusalén con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús transmitimos subele volumen a tu fe palabra oración y catequesis a través de Radio Natividad me acompañó en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas también le doy las gracias a Angie que nos colaboró para descargar hoy unas canciones y todo aquí lo hacemos con la inspiración del Santísimo Sacramento y el Sagrado Corazón de Jesús muchas bendiciones para todos y mucho ánimo y mucha fe y a cuidarnos desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga